la carátula la carátula más grande 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 mundo no está en eso diga maestro maquembo, usted acaba de perder en contra de los pezmines ahora pienso recuperar, ahora dice que está por perder la casa yo creo que vamos a quedar perdido hay bobo, hay bobo mi gente porque fue que no se fue, explíqueme, porque Luis Boma no se fue sabe errores, hay que gozarnos la que no se pueden ganar no se corren en verdad no, así es, no hay que hablar hermano 270 de los medios era un super motor bueno